¡Qué partidazo tenemos seguramente! Uno para el recuerdo de la previa fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla Pero veremos si realmente tienen el fútbol para conseguir el resultado ¡Qué tal todos! Sean bienvenidos al Etihad Stadium Hoy hay un fútbol party en este estadio Mi nombre es Fernando Palomo, al lado del matador Kempes Ya llega toda la acción de la Premier League en Inglaterra Manchester City contra el Aston Villa ¿Qué tal Fernando? Como siempre un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas Es lo más importante Álvarez la tiene ¡Fantástico el debut! ¡Fantástico el debut! Rodri lo tiene Se anima y le va a dar Crono atajada Usa Diaby Tapa bien el balón Potente, rápido Con una conducción de pelota espectacular A pesar de su enorme corpulencia Lo sabe hacer muy bien Holland tiene un olfato goleador como pocos La verdad que el entrenador No debe tener quejas de este chico Es su ojito derecho Y aparte es el goleador Ahí se miren el ataque Pinta bien esta Julián Álvarez Hasta acá ha llegado la cosa para el rival Douglas Luis Ahí está Diaby Aquí con este lo ganan Espectacular Como si fuera el último alfajor de la cajita Pelota que va la área con ganas Impidiendo que pase la bocha Parecía bueno el disparo Y se ha ido cerca por muy poco Le pegó con alma y vida Pero estaba muy cerquita del arco Pero bueno, de cualquier manera Esa pelota no entró Julián Álvarez Seguro la carreta de esta jugadora Ha encontrado intercepciones más complejas que esta Kyle Walker Díaz Pelota de Kevin De Bruyne Se ha quedado bien con la pelota Después de esa acción Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo Su cuerpo ahora como un escudo Para proteger el balón Ese fue en Sintro Llegó a poner fin al juego Alerta, alerta El City perdió la bocha Dirección de pase De Bruyne Holland Julián Álvarez ahora Espacio para Holland Juega Foden Ha interceptado muy bien la pelota Julián Álvarez Rubén Díaz recibe Akanji Fardio No pasó la boncha Hermas Estaba pidiendo por apoyo Se ahí los tiene Pero la defensa no quiere Problemas y corta Kevin De Bruyne Ahora tendrán que correr Para recuperarla Tremenda posibilidad Ahora en la transición rápida Ahí va Douglas Lewis Esta pelota es para el arquero Que fácil que le llegó Como no me agarró dolor de cabeza El día de hoy Porque para ver este partido Me podía haber quedado bien En casa Tranquilito Viendo una película Van el ataque con potencial Atintos Ya vi Le tiene muy bien el avance Le han entregado 60 segundos más al partido Fardio Rodri Le fueron volando Los primeros 45 minutos Hasta acá llegamos Es difícil de creerlo Pero este no es el día de Holland Y siempre se esperan más cosas De este jugador En el segundo tiempo Yo creo que la va a dar Se viene ya el arranque Del segundo tiempo del partido Ojalá Fernando Que este segundo tiempo Sea muy parecido al primero Sin desesperarse Tratando de romper el empate Kyle Walker Rubén Díaz recibe Walker Avanza sin parar Juega Foden Terminó perdida la pelota Julián Álvarez Se viene Walker Álvarez con la pelota Doku La pelota que se encuentra con Rodri Se frenó todo en la jugada Ahí se prepara el contraataca Hay opciones Esto parecía bueno Pero perdieron la pelota Le queda todavía media hora El compromiso Juegos Foden ¿Vieron la cara de la pelota Cuando la regalaron? Mira la pelota Mira la pelota a la área Le llega la pelota A un compañero Pero está complicado Como que si los técnicos Se dijeran Hey Hacemos un cambio ahora ¿Te parece? Bueno Dale Perfecto Hagamos un cambio Los dos Mueven piezas Al mismo tiempo Se viene el tiro De esquina al área Llega muy bien A reventarla Pelota que se va afuera Ahora Hay córner Tiro de esquina Justo al corazón Del área Kyle Walker Pelota de Kevin De Bruyne Pelota para Partiol Pinta bien Esta de Kevin De Bruyne Bernardo Silva Mira como puede la pelota Este muchacho Pero ni a su hermana La quiere tanto El Dibu Martínez Nicoló Zaniolo Douglas Luis Ven ahí en la recuperación Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Juegos Puden Ahí se quedan con la pelota Esta puede ser una jugada fundamental en el partido De este córner se pueden adelantar Bernardo Silva El pase para Holland Rudry Holland lo va a tener Que bien ha defendido Balón que quede en la mitad de la cancha Atento que se ve el contraataque Cash Esta puede ser la jugada del triunfo Acá con el triunfo Bien ahí Ederson Esto sigue Gran corte defensivo Yo creo que ni los jugadores Ni la afición Están contentos con ese empate Por eso Siguen animando Guardiol La tiene Bernardo Silva Jack Grealish Manchester City Acaba de entregar el balón Estaba pidiendo por apoyos Ahí los tiene Se cruza y bloquea bien Pero ahí sigue el peligro Enorme recuperación La han recuperado bien Y ojo con la zona En la que lo hacen Se viene el área Ahí eleja el peligro Al final de los 90 minutos Termina el partido Igualado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!